Partidazo, ¿se esperaba que iba a ser así? Sí, sí, sabíamos que teníamos que venir por la victoria Que ellos venían dos partidos arriba nuestros de tener el campeonato de ahora Y bueno, teníamos esas pinitas que por santo las pudimos sacar, ¿no? Quedó claro que ustedes hicieron una muy buena defensa, muy férrea Tratando de no dejar desde mitad de cancha hacia arriba que progresar a la central, ¿no? Sí, sí, y bueno, ellos tienen un equipazo tanto arriba como abajo y en medio Pero sí, creo que nos pudimos resguardar mucho No complicando la cabeza, esa es la sencilla ¿Cómo hiciste para marcar a Sicao? Un futbolista que va bien, arriba, tiene potencia Sí, potente, muy musculoso también Pero, nada, escalonando, no sé cómo se dice Escalonando, escalonando Eso y bueno, nada, nos pudimos controlar tranquilo Bueno, ¿para qué está Sportivo Chile la temporada? Y bueno, no tenemos muchos recursos tampoco, hay que decirlo Que practicamos muy lejos, con una lámpara básicamente Pero, vamos a por todos nosotros Esto, no nos tira para atrás, es más nos da más fuerza para salir adelante Jugaste de zaguero, jugaste de volante, anduviste medio libre ahí, ¿eh? Sí, arranqué jugando de 5 y después cuando pasamos línea de 3 Pasé de último Pero de verdad, por suerte, nos fui bien Bueno, gracias Felipe, muy amable, ¿eh? Bueno, muy bien el Pipe acá con nosotros Nahuel Peralta, venga Nahuel Venga un segundito que para mí, Nahuel No se vayan a enojar los amigos acá, pero el mejor de la cancha No se vayan a enojar, no se enojen Agarra el micrófono un poquito ahí Bueno, Nahuel, felicitaciones Partidazo, ¿eh? Bueno, la verdad, muchas gracias Un partido muy importante Se decidía todo acá Sabíamos que teníamos que dejar todo con el grupo Bien unido Y ahora vamos a empezar en el próximo partido que viene Contra Molle Y a definir igual y ganar todo el partido que viene Yo creo que Sportivo allí tenía claro que era defenderse Plantarse bien y contragolpear Al tal punto que le salió bárbaro Sabíamos que era un partido muy cerrado Que iba a hacer diferencia de un gol Y ahí hicimos el gol y nos cerramos atrás Estuviste ahí al borde, al borde, al borde, ¿no? En la manilla, ¿no? No, más o menos ahí Lo que pasa es que fue muy complicado el partido Y teníamos que cerrar, ¿no? Y por tu lado viene el gol Una salida rápida Vares espectacular Claro, nos alcanzamos creo con la subida En el segundo tiempo pasamos en línea de tres Y pudimos tapar la salida del lateral Bueno, después de algunos años en Montevideo Viniste a buscar esto, ¿no? A tratar de, bueno, reafirmarte nuevamente Para volver después, ¿o no? Sí, la verdad que cuando vine a Montevideo Me vine muy entregado Pero después mi familia me ayudó a salir adelante Creo que llega el Sportivo allí Y se me dio un año perfecto Pudimos salir campeón Y ahora estamos acá ganando Ganando en la central Un equipo muy importante ¿No le arrastran dos, no? No, no, estamos bien Gracias, muy amable Gracias, Nahuel Bueno, Nahuel Peralta acá con el número 7 Con ese look particular que se hizo en la cabeza No, no, no Bueno, pero le vino bien al Pelor ¿Qué dice Diego Rodríguez con uno de los Pachecor? Bueno, ¿a quién le querés dedicar este triunfo? Por supuesto que se lo dedico a todos mis compañeros Primero que nada Al cuerpo técnico A toda la gente chileña que apoya Que es un infierno A la familia, por supuesto Y a todos a Rández y allí también Que desde allá nos dan un poquito de fuerza también Bueno, muchas gracias por este tiempo aquí para MM430 Muy bien, gracias a ustedes Bueno, la exclusiva la tenía Diego, ¿eh? Bueno ¿Cómo estamos? Ariel, David Yo siempre te pregunto Porque soy un desastre yo por el nombre Bueno, qué partidazo Yo creo que lo sustenta Sportivo G con una muy buena marca Y después en mitad de cancha Anticipando todas las pelotas Sí, un partido muy trabado Como le comentaba el colega tuyo Dos cuadros que ya tienen historia, ¿verdad? Que se conocen mucho justamente Y sabemos que es entrar en el medio campo Que no descubrimos nada con los nombres que tiene La labor nuestra es estar bien ordenado Brindarnos al máximo Que la verdad que los compañeros son unos leones Y después, bueno Tratar de aprovechar a ese jugador que tenemos arriba Que está iluminado Que es Wilmar Que a alguna le quede Y siempre la manda a guardar Y después dicen que San Andrés del G nos da jugadores, ¿no? ¿El G cuánto tiene acá? ¿Son 4 o 5 ustedes o no? Acá somos 3 Somos 3 ahora Pero siempre estamos yendo y viniendo Ah, de San Jorge y algunos De San Jorge también De todos los pueblitos de la vuelta Siempre sacan buenos valores Bueno, felicitaciones, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Vamos arriba Bueno, hermano Gustazo